Un gancho que va al médico y le dice, doctor, vengo porque tengo un problemilla, y le dice, ¿qué le pasa, hombre? Dice, vengo porque hago caca todos los días sobre las 7 de la mañana. Y le dice, hombre, eso no es problema. Y el vientre tan gracioso y tan puntual que tiene usted, y le dice, no, está así, pero yo es que no me despierto hasta las 9. El lepero que lo colocan en obras públicas a pintar las rayas de en medio de la carretera. Y de buena primera aparece el tío el primer día y se hace el tío solo 15 kilómetros. Al segundo día se hace 12. Los jefes encantados con él, bueno, ha bajado un poquito, pero está muy bien, esto es una maravilla. Al tercer día se hace 8, al cuarto día 4, y al siguiente día, ya alarmantemente, nada más que 4, y lo llama el jefe. Dice, oiga, usted empezó aquí con una fuerza y eso, ¿cómo es que ha ido usted bajando la distancia que usted va pintando la línea? Dice, hombre, es que cada vez tengo que ir más lejos a mojar la brocha.